Con una ubicación considerada como privilegiada, este viernes se dio a conocer el nuevo desarrollo habitacional del grupo Hogares de ESA en la colindancia de Morelia y Tarímbaro. Se trata de la Residencia Real Castillejo, un complejo que vivió su open house y que se integrará por 5100 viviendas distribuidas en siete etapas equipadas con todo lo necesario para tener un hogar ameno con el ambiente, ahorradoras y con la apuesta de vender entre 250 y 400 viviendas por año, indicó Raúl Garrido de Hogares de ESA. Es que este proyecto por sí solo va a ayudar a generar 770 empleos directos y 3.080 empleos indirectos. Solamente este proyecto, además adicional, los proyectos que también estamos generando. Y como pueden darse cuenta, la ubicación que tenemos es una ubicación privilegiada. Se pudieron dar cuenta que es muy fácil accesar a este desarrollo. Cuenta con una ubicación que, los datos los sacamos de Google, de aquí del desarrollo, se hacen 10 minutos hacia el centro de la ciudad de Morelia. Ojalá que se reduzca ese tiempo ahora que estén terminados los puentes. Estamos a tan solo 25 minutos del aeropuerto internacional, a una hora 10 minutos de la ciudad de Salamanca, a tres horas y media aproximadas de la ciudad de Lázaro Cárdenas, ya que también se puede accesar por esta parte con mucha rapidez. Y comentarles que este desarrollo, pues por la ubicación que tiene, es una ubicación privilegiada, cuenta con muchas amenidades en el entorno. Tenemos universidades, tenemos escuelas de renombre, de importancia, como lo es el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad de La Salle, el Instituto Sorfán Inés de la Cruz. Aquí al norte está el colegio de bachilleros terminando el terreno. En el lapso de estos 11 años, casi 11 años que llevamos como grupo, hemos desarrollado más de 3.150 viviendas con 150 familias beneficiadas. En los diferentes puntos de la ciudad y ya fuera del estado, como son los que tenemos ahí, hoy tenemos 1.700 empleados dados de alta ante el Seguro Social. Llevamos ocho años consecutivos recibiendo el premio por parte del Seguro Social como empresas de 10, porque somos empresa cumplidora con nuestras aportaciones y en pagar las aportaciones también de nuestros compañeros colaboradores. Roberto Santillán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Michoacán mencionó que este tipo de desarrollos es la continuidad de la finalidad de este sector, que es brindar un hogar a cientos de ciudadanos que están en busca de uno. A la colocación, lo diré de otra manera, de Open House, para mí es la colocación de la primera piedra, en el sentido figurado, de lo que será una fábrica, una fábrica de hacer vivienda. La diferencia de las demás fábricas que ponen una nave industrial, los desarrolladores de vivienda colocamos la fábrica en cada sitio. Generará miles de empleos directos e indirectos en un periodo de 15 años, con una gran derrama económica que impulsará el mercado en esta región conurbada Morelia-Tarimbarón. Raimundo López, presidente del Grupo Loros y del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, agradeció el respaldo y la confianza de diferentes sectores para impulsar el desarrollo de este nuevo fraccionamiento. Si nos unimos, podemos hacer grandes cosas en Michoacán, sin dañar el medio ambiente, generando empleo, haciendo más comunidad, esto es lo que ocupa Michoacán. Hablemos de las cosas bonitas y yo les pido al final del día una plegaria a todos para que este proyecto sí se lleve a cabo. No lo vean como que alguien se va a enriquecer. Veamos que de aquí se generan 70 ramas de economía, de materiales de diferentes áreas, de la tienda de abarrotes que va a vender las tortas, hasta la empresa que vende el cemento, varilla. Y hay más o menos, si no me equivoco, aquí son 37 ramas directas y 76 total con las indirectas. La diputada Adriana Hernández y el secretario de Finanzas Luis Navarro coincidieron en reconocer el trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Hogares de ESA para apoyar que los ciudadanos accedan al derecho que tienen de contar con una vivienda que se convierte en uno de sus principales patrimonios. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratien al aire. Gracias. Gracias. Gracias.